Disciplina la autoridad educativa y un certificado que no, el nuevo maestro y apreciada comunidad universitaria en el Congreso de la Ciencia. A nombre del nuestro director general, el arquitecto de la Ciencia del Valle, el Consejo de Administración y de todo el personal administrativo como Juan Juan Paz, la Universidad de Andalucía de San Juan, les damos la más cordial bienvenida a esta forma de protesta correspondiente a la octava y novena generación en la licenciatura de Administración de Empresas, Administración de Empresas Políticas y Mercado Médico. Para formalizar este evento y en representación de la universidad, pido a todos los presentes ponerse de pie para rendir honores a la bandera. Gracias. 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 En el marco de los lineamientos que establece la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo y del reconocimiento de validez oficial de estudios de autorado a la Universidad de Aplán, daremos inicio a este acto protocolario de toma de propiedad correspondiente a Gustava y novena generación en las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas Políticas y Mercadotec. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestros innovadores el cual está encabezado por Presidente, Maestra Esther Parrales Quismo. Secretario, Maestro Arturo Montesoro Mendioca. Vocal, Doctor José Guadalupe Frique Sánchez González. Bienvenidos. Siendo el 7 de junio de 2022 a las 18 horas en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, daremos por inaugurado el evento formalmente de toma de protesta correspondiente a la octava y novena generación en licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas Políticas y Mercadotec. A continuación, procederemos con el pase de lista de acuerdo a la modalidad de titulación. Cuando mencione su nombre, deberán responder con voz fuerte y clara presente. En la licenciatura en Administración de Empresas Política, en la modalidad de diplomado, que la intervención de la ciudad de Francia Pérez. Presidente. Presidente. Cardoso Romero, Ivonne Panesa. Presidente. Conto Papeles, Marco Ulliz. Presidente. López Molina, Giovanna Panera. Presidente. Nonsa Arabia, Miguel Ángel. Presidente. Ramírez Pérez, Gianni Carola. Salazar Valdespino, Maricela. Trillo Romo, Raúl Alejandro. En la licenciatura en la Administración de Empresas Políticas, en la modalidad de diplomado, Bautista Gómez, María de los Ángeles. En la licenciatura en Mercadotecnia, en la modalidad de diplomado, a Sanab León Andrés. A continuación, daremos lectura del acto correspondiente. Para recibir protesta, el alumno levantará la mano al frente, a la altura del pecho, para contestar con voz fuerte y firme, sí, protesta. Vamos a la irnos. Les pedimos a todos los presentes, ponernos de pie, y cedemos la palabra al secretario, el maestro Arturo Montesor, Montesor Mediola, quien dará lectura del acto. Seguido, se cederá la palabra al presidente, la maestra, que encerra a la cifra para la toma de protesta. Acta de titulación. En la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, del estado de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicano, siendo las 18 horas del día 7 del mes de junio del año 2022, se reunieron en el auditorio de la Universidad Castan, los miembros del jurado de Caminador. Presidente, maestra, Esther Parrales Islas, secretario, maestro, Arturo Montesor Mediola, vocal, maestro, José Guadalupe Enrique Sánchez González. Para llevar a cabo, el acto de recepción profesional de licenciatura de Administración de Empresas, Bonilla, Jafino, Lina, Elizabeth. Cardoso, Romero, Ivón, Vanessa. Córdoba, Pérez, Marcos, Ulises. López, Molina, Joana, Pamela. No, Saravia, Miguel Ángel. Ramírez, Pérez, Diany, Carroi. Salazar, Valdespino, Marisela. Trillo, Romo, Raúl, Alejandro. Mo, Bolosa, Ángel, Alberto. Para obtener el título de licenciados en Administración de Empresas, con reconocimiento de validez oficial en estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, según acuerdo número 20-15-45-LAE, de fecha 26 de agosto del 2015. En la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas, Bautista, Gómez, María de Los Ángeles. Copos, Alegre, Liliana, Aimee. Damián, Zetina, Alba Marina. Fuentes, Sánchez, Liliana, Inés. Hernández, Castillo, Yaceli. Manrique, Zeta, José Armando. Rivera, González, Morel. Rodríguez, May, Yadira, Alíso. Para obtener el título de licenciado en Administración de Empresas Turísticas, con reconocimiento de validez oficial en estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, según acuerdo 20-15-43-LAE, de fecha 26 de agosto del 2015. En la licenciatura de Mercado Tenier, Azamar León Andrés, para obtener el título de licenciado en Mercado Tenier, con reconocimiento de validez oficial en estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, según acuerdo número 20-15-41-LAE, de fecha 26 de agosto del 2015. Una vez examinada la documentación correspondiente y en virtud que el interesado cumplió con sus estudios correspondientes y de conformidad con el artículo 92, señalando las normas establecidas para la opción de titulación denominada diplomado, después de liberar el que sí, los miembros del jurado resolvieron declararlos aprobados por unanimidad. En virtud del anterior, el presidente del jurado le dio a conocer el resultado que se conserió a tomar la protesta de ley en los términos siguientes. Cuando termine la pregunta, todos contestarán si el protesto concluyó. ¿Protesta usted a ejercer la carrera con entusiasmo y orgánico? ¿Vená siempre por el festillo y el buen nombre de ésta y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la juventud y la patria? ¡Sí, protesto! Si así lo hiciera usted, que la nación y la sociedad se lo abren y si no, se lo demanden. Invitamos de acuerdo al pase de ésta a acercarse al refirio para la misma correspondiente de la... En la licenciatura en Administración de Empresa, Bonilla, Servino, Lina y Faveda. Gracias. 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 Por los papeles, Marcos Ulises. Gracias. 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 Salazar Valdespino, Maricela. Gracias. 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 Grillo Romo, Raúl Alejandro. Gracias. 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 Todos alegres, Liliana Aimez. Gracias. 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 Piense Dina, Alba Marina. Piense Dina. 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 Piense Dina.